de la presidenta, los trabajadores mineros esperan la noticia de que tienen luz verde para volver al subsuelo y hacer que las empresas estatales y privadas vuelvan a operar. Orlando Gutiérrez es ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, organización que gobernó junto a Evo Morales. Pide que el sector minero reanude sus actividades, pues la caída en las exportaciones se mantiene desde enero, cuando bajó en casi 10% en relación al pasado año. Está conminando al Ministerio de Minería de que se pueda trabajar en una norma por tiempo y materia lo más antes posible que viabilicen el inicio de operaciones mineras en los centros mineros. Creo que el aparato productivo puntal económico de aporte al erario nacional no puede quedar más en un estado de desatención. Gutiérrez criticó la labor del ministro de Minería. Le pide a la primera autoridad del sector convoque a los cooperativistas y asalariados de empresas estatales y privadas para reanudar la explotación en el subsuelo. El tema de las cámaras de desinfección, de ingreso a la mina, salida de la mina, y de esta forma creo que vamos a tener que organizarnos. No lo vemos mucho lío. Cuando hay conciencia, cuando hay realidad del pueblo, podemos hacerlo. Las exportaciones mineras sufrieron una caída en los primeros meses del año, precisamente por el estallido de la crisis del COVID en China, que es uno de los principales compradores de los metales bolivianos.